27 hearts beat Vamos a darle a fuego, como siempre suscribirse A muerte, ¿vale? Comeros el botoncito rojo Y nada, me podéis seguir por aquí por Instagram, ¿vale? También súper importante Para que nada, para que estéis a las últimas del canal Y nada, vamos a darle con Cerreo Demonios A ver qué nos presenta este trabajito tan intenso Ha preguntado varias veces por Instagram Que de qué creemos que iba a ser Y no sé, tenéis ya por... Tenéis una playlist, ¿vale? No sé por dónde estará saliendo Por aquí o por aquí, pero tenéis una playlist de básicamente Cómo va y el tema, ¿vale? Una playlist con todos los temas de Cerreo, ¿vale? Por ahora, así que vamos a darle a fuego Así que nada, gente, espero que os mole, ¿vale? Vamos a ver si la podemos ver ya Porque es que también justo se me acaba de ir en internet Y ha vuelto Es como en plan, la cosa que rodea mi vida Es aquella que te quiere, mi amor I love you Bueno, gente, ya estamos grabando Había unos problemillas interespaciales Pero vamos a grabar, estamos grabando Everybody go to the discoteque en 3, 2, 1, ya Me parece la intro de una película así En plan Tu no 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 ¿Qué coña es esto? Es que me he dado yo en la cara No sé si lo habéis notado Ahí vale En plan ¡Wow! Fallas de vida, ¿no? Eso Que literalmente Es como Tenebroso Algo de una canción WTF Vámona mucho, fuera de broma, vámona muchísimo, ¿vale? Nada más como empieza, ya sabemos cómo va a tirar y va a ser como un videoclip así a la vieja escuela, por decirlo, va a darle, ¿vale? Va a ser una canción a la vieja, a la vieja usanza. Vale, ahora va a tirar total, total, totalmente con el filón suyo, ya sabéis que ellos van con muerte a Varderos, o sea, ya sea CRO, ya sea Homer, pero sabéis que es que están sacando, no sé, gente, ¿qué pensáis vosotros? Pero es que están sacando a tema por semana, o sea, lo nunca he visto, están sacando a temazo por semana, no sé. El beat es como muy tenebroso, de algo que tú dices que viene, que viene, que viene, pero no sabemos cuándo lo va a hacer y es súper raro, es súper raro el tema de qué estilo es este realmente, ¿qué nos estás enseñando? O sea, trap, no sé, dance, ¿qué es esto? Sí, el flow que tiene el estilo, la vestimenta de CRO es brutal, es brutal. ¿Os acordáis cuando yo tenía ese pelo antes? Pues más o menos iba un poquito inspirado en él. Brutal. Me he quedado calvo, joder. Vale, aquí repito un poco lo del principio, pero fuera de coña. Es como que hace pa, pa, ¿vale? Repítelo un poquito y ahora entra otra vez. O sea, no sé, es rara la canción. O sea, me mola muchísimo porque es algo que nunca he escuchado de CRO. Nunca, 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 nunca he escuchado de CRO. Yo pensaba que iba a ser un poco más antiguo, pero nunca he escuchado yo un estilo así de CRO y por eso nos preguntó por Instagram de qué estilo crees que va a ser. O sea, ponerme qué estilo es este, pero no lo había escuchado en mi vida así, no sé cuánto. Fuera de broma, me gusta muchísimo cuando entra porque va entrando en plan... Las discotecas del GTA, ¿vale? La actualización esa que hubo, es igual la música, ¿eh? Fuera de coña. No sé si se habrá inspirado en algo de eso, pero si habéis jugado al GTA y habéis jugado a las discotecas, ¿vale? Cuando te entras y está el DJ allí pinchando, es igual, ¿eh? Es igual. O sea, ahora se viene una especie de puente, tranquilidad, en la canción, la mitad, la verdad, la mitad de la canción se viene una especie de puente, no sé qué va a pasar. Pero me gusta mucho también recalcar los abajo, ¿vale? Los lyrics o como lo queráis llamar, ¿vale? Están muy bien hechos. Siempre les gusta a ellos el colorcito así como de... por eso son más o menos, como se llamaban antes, cuervos o algo así. Le gusta muchísimo el tono ese amarillento, no sé, por ahí, ¿vale? Buah, esta es una canción para escucharla cuando vas con la puesta encima, ¿no? Es una canción para escucharla cuando estás con tus colegas jugando con el maíz, ¿no? La verdad es que es bastante cocainómana, fuera de coña, es bastante como en plan... mmmm, qué tranquilidad. Ese puente le da mucha tranquilidad a la canción. El enero 49, justo que me he dado cuenta que he parado, es cuando ha empezado toda la transición de solo beat, porque dice, mis demonios más por anoche, por 50 y solo beat. Veo a ver si hace algo más, pero si no, hay una crítica bastante constructiva, pero... Así, así está, ¿no? Literalmente, la canción esta, tú la pones en un sitio así y se viene todo el mundo arriba, ¿vale? Mira, así van. Buah, el beat es brutal. El beat es que hacen... joder, quiero a alguien que me haga un beat así. Si sois productores o lo que sea, hacerme un beat, que me haga una canción con él. Por Dios, ¡hacérmelo ya! Os lo prometo, qué ganas de tener un beat así, que yo diga... ¡Wow! Vale, no me he dado cuenta, vale, no fumar. Y el tío, vámonos, vámonos con la petanca, dije, sí, vámonos, 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 pero dale, ya. Vale, se ha quedado tranquilo el tema, ¿no? Se ha quedado tranquilo, se ha quedado muy... la verdad es que se ha quedado tranquilito, ¿no? O sea, ha sido un tema que tú dices... venía yo con unas expectativas en plan un poquillo más altas, ¿vale? Pero al principio me he puesto súper arriba, pero no sé si lo habéis notado, ha ido un poquillo ahí... y ya cuando en 1,50 soy solo beat y... en la misma frase todo el rato ya es como en plan... ¡WTF! Pero me gusta muchísimo el beat, o sea, sabe hacerlo muy bien CREO de toda la vida, sabe hacerlo maravillosamente. Tiene toques, tiene toques que no tiene nadie, tiene toques de... de cantar... a la baura de cantar tiene toques que tú dices... ¿vale? Pero es que luego hay cosas que como ese... del 1,50 al 3,13 que lo has hecho solo beat y un 2 frases... Vale, videoclip me mola, porque el videoclip se han notado muchísimos cambios, muchísimos cambios de escena, muchísimos cambios de vestimenta tuyos, eso sí me mola, pero lo otro es como... no, no, o sea, dame algo más, me falta, me falta cosillas. Ha tenido inconsistencia para mí esta canción, ¿vale? Me ha faltado... un poquito, me ha faltado un poquito de decir, joder, dame esto, por favor, dámelo, dámelo, gente, dámelo. Pero bueno, gente, espero que eso, que os haya molado muchísimo la reacción. Ya sabéis, tenéis una playlist que lo habré puesto por el principio del vídeo, o saldrá ya por aquí, o por aquí, no sé, no sé todavía dónde aparece la etiqueta, pero bueno, os saldrá por ahí y ahí tenéis una playlist entera de yo reaccionando a barderos, ¿vale? Reaccioné a 3 del álbum de Homer y no he llegado a los likes, así que no he reaccionado al álbum entero, mal o mal, madre mía, cuántas canciones eran. Pero bueno, tenéis toda la playlist ahí, gente, espero que eso, que os haya molado muchísimo la reacción, como siempre, no olvidéis suscribirse por aquí de abajo, que somos... lo voy a mirar, hombre, lo voy a mirar, pero es que somos ya 2.000 y pi... 2.000 casi 900, o sea, os estáis dando cuenta que en otra puta semana, en una semana llegamos a los 1.000, en otra semana hemos llegado a los 2.000, y en casi en otra semana, vamos casi por semanas, ¿vale? Tardamos 13, 14 días para los 1.000, 13, 14, 15, 16, un poquito más para los 2.000, y es que de los 2.000 a los 3.000 ha sido totalmente más rápido. Muchísimas gracias a todos, o sea, estoy fucking flipando, 2.844 personas. Gente, os amo, de verdad os amo, sois increíbles, me estáis haciendo vivir un fucking sueño, ¿vale? Ahora con el segundo bachillerato seguramente el sueño me haga... ¡Pimba! Pero luego ya, cuando terminemos el segundo bachillerato, iremos bien, intentaré distribuir un poquito más los vídeos en el segundo bachillerato, no estará todo, por ejemplo, ahora que ha salido la canción, ahora mismo hacerla, no, no, tendremos un poquillo más de tranquilidad, pero bueno, espero afrontarlo bien, se pueden organizar la vida perfectamente, y yo creo que organizándose todo se puede hacer, ¿vale? Gente, así que nada, como siempre seguirme en Instagram, ¿vale? Súper importante, gente, muertes, seguirme, y nada gente, espero que eso, que os haya molado muchísimo tanto el vídeo como la reacción, y nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor. ¡Chao!